Hola amores y amales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como hoy estamos jugando al Darkestanyon Y bueno, en el episodio de hoy vamos a irnos a por el último boss que nos queda Que es el señor... aquí, la tripulación ahogada Luego nos quedaría la mazmorra oscura, que la verdad Tengo un poquito de miedo, no os voy a mentir, pero bueno Este es el equipo que vamos a llevar hoy Llevamos un cruzado con resistencia al movimiento Y resistencias en general, lo queremos como tanque Que haga un poquito de daño y ya está Este va a ser nuestro DPS Básicamente, ya lo estáis viendo, chetado Tenemos que haga menos daño por esfuerzo y reciba menos daño por esfuerzo Y que haga más daño frente a impío Esta va a ser nuestra estrategia más tocha Que va a ser ponerle protección a este Para bufarle la evasión a este, como es, tiene 48 de base Más luego 20 de aquí Más luego este que vamos a llevar, que nos da 10 aquí Es decir, en total tiene unos 78, creo, de evasión Así que va a ser difícil que nos golpeen La estrategia va a ser esa, vamos a intentar dar la cañita y a ver que sale Iba a llevarle otro avalorio a este buen hombre Le iba a llevar una capa, que era que si estaba por el 75% la antorcha O superior, tienen más evasión que la que tenemos ahora Pero no me fío de tener suficientes antorchas O de estar suficientemente atento a eso Entonces, voy a llevar bastante de esto Voy a llevar de esto, poco de esto Y bastantes de estas Vale Vamos a darle cañita y a ver que tal No sale esto contra ellos Pero bueno, yo quiero que él me va a salir bastante bien La verdad Lo que pasa es que tengo ahora la garganta bastante, bastante tocada De estar hablando tranquilamente media hora o así Y tengo la garganta bastante tocada Espero que no se note mucho en el vídeo Y lo que tengo muchísimas ganas es de seguir grabando Ark, la verdad No sé por qué Pero... Me está gustando bastante Ark Y estoy viendo que Valheim también está gustando en el canal Entonces, seguiré trayendo Valheim No sé si habrá retos o cosas para hacer Para cuando acabemos la serie cooperativa A lo mejor intentar hacerme algún speedrun o algo de Valheim Ya que el Valheim está molando Podría intentarlo No lo voy a mentir Vale, a ver, aquí 100% no está Ya os lo digo El bicho está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salas Y de esas 8 salas ¿Cuántas eran de combates? A ver, traje palas suficientes No traje 4 No sé si eran suficientes, la verdad Pero bueno, se puede intentar A ver Vamos a ir a full de antorcha Ya que estamos Vale Otra patrulla Vale, tenemos 3 combates en 2 salas, tío Joder Como es que tenemos ahí una zona oculta, pero... A ver ¿Cómo digo yo esto? Por muy zona oculta que sea No tengo espacio para llevarme cosas Podría explicar un poco más los avalores, pero bueno Como veis, cristal de plumas para más evasión Bandera de Wilbur para más evasión A este anillo de protección y escudo guardián Para más protección y curaciones Y al otro era evasión o protección Que me he equivocado Daño frente a impío y crítico Este ya lo dije Y este como veis, sin más Resistencia al movimiento Y resistencia a las mermas, hemorragias y infecciones Vale Ahora que están mejor explicados que antes Vale Este va a escocer un poquito, la verdad No voy a mentir Ahí sí, uno en sigilo Vamos a ir ahora con infecciones primero Que son débiles a las infecciones Aparte Vamos a aplicar esto Pues como veis, ya tengo 72 de evasión Y ahora aún por encima Me aplico esto Y buffamos El daño por esfuerzo Y aparte del daño por esfuerzo Que recibimos menos Tenemos muchísima más evasión Entonces Va a ser bastante bien No me lo cures, tío No me lo cures Te acabo de pegar Para que me lo cures tú ahora En serio ¿De qué coño vas? Cojo lo estresante Dos Y eso que tiene Tiene 78 de evasión La verdad Estrategia no va a salir rentable Como yo quería Bueno, vale A este sí Pero bueno Claro, esta habilidad Puede que tenga muchísima Muchísima chance de hit La verdad Es posible Es posible No lo voy a negar Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué tal sale el combate Y punto Tenemos bendita, ¿no? Sí ¿Se puede stackear? Voy a ver si se stackea Hostia Que sí que se stackea Vale Tenemos 102 Dime que lo esquivas Tengo 100 de esquiva Y en el siguiente turno me curo Vale Tajo marino Evasión Vale Bastante bien Desgarro por los viejos dioses Otra evasión Perfecto Creo que me voy a transformar Vamos a meter un hit Aquí a dar un poquito por saco ¿No? Ya que estamos A ver Vosotros dos Creo que queréis recibir pupita Vamos a usar esto Mermamos a todos Y vamos a meter Claro, es que este hit Es de uno Solo Cinco de daño Tiene cuatro Vale Vamos a intentar matar a este Ah, uno de vida Eso es cueza un poco Paliza Voy a usar ira Contra este Me lo cargo Y a tu puta casa Este se va a curar La verdad No viene nada mal Que estés curándote Desgarro por los viejos dioses Vale Otra evasión Vale No está A ver No está mal La idea esta Los ataques de estrés Son los que Me suelen hitear El resto La verdad que no me están haciendo nada Creo que me han dado un hit Uno o dos En total Entonces Tampoco está mal Y aparte Mira Podemos hacerlo así Y ya está Protegemos Buffamos Y ya está Sin ningún problema La puta es que tengo No tengo personajes que curen Es lo malo Es lo único malo que tengo A ver Este Podría curarlo Ahora que lo pienso Este podría curarlo Entonces sí Vamos a aprovecharlo Maybe después Para curar Y creo que tendría que haber atacado Vale Esto es para todos Uh Vale El bufo de daño Es para todos Y este Solo ataca Las dos primeras posiciones Pues Quita esto de adelante Y ya está Son Eldritch Pero creo que la tripulación Es impía ¿Verdad? No vaya a ser Que me equivoque Que puede ser Pero yo juraría Que era impía Vale A ver Salimos bien Estamos casi full vida Es decir El combate fue Fue decente Putada Que no sé Que me va a deparar Los siguientes combates Vale Dos de estos Bueno No es muy Muy allá Creo que de hecho Puedo hacer esto Para envenenarlo Vale Cinco Mermamos Va una evasión Y ya te Te coronas Pero que va Uff Ocho Ha dolido eso Ha dolido bastante No me esperaba Que me tiran tanto Vale Once solo Vale Esta no fue tanto Vamos a potenciar La evasión de todos Otra vez Y vamos a Hitear a este Diez Pierde cinco Otros once Tío Veintidós daño En dos rondas De gratis Aparte Llamada del abismo Le va a bufar el daño Hasta que punto Me convence esto De hecho Este creo que lo voy a hacer Así Hostia Que metí ocho No esperaba Para nada Que metiera tanto Vale Este muere ¿No? Con el veneno Ya le siento ronda Así vale Pues ahora me queda Solo fucusear a este Y ya está Y para tu puta casa Vamos a Ponerle protecciones A este No quiero que me lo ataquen más He perdido bastante vida Y estos dos Van a Intentar curarse Oh Eso espero Este va a atacar Solo espero que haga una evasión Al que ataque Que le haga evasión Vale Perfecto Y ahora ¿Tú puedes curar? Curación de esfuerzo Seis 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 Pero que Tengo que atacarlo Con este Pero es que me gustaría curarlo También Tio Que putada Eh Se Se Ataco Entre 13 Y tal 7 A 12 A ver Me la voy a jugar Vale Vente Está bien Eh Vale Mira Perfecto Hay comida Así que Nos la llevamos y ya está y espero que aquí haya más comida para curarlo madre perfecto vale pues oye mira me salió rentable esto como veis lo que es mucho daño no tenemos ahora que si quedamos podemos irnos aquí pero ya os digo no tengo de hecho no sé por qué me traje llaves si no voy a abrir nada no sé por qué me traje las llaves fui muy muy estúpido ahí ahí acabo de ser muy puto estúpido no sé por qué traje estas llaves sin más no entiendo este va a escoger este va a escoger el sangrado que aplica vale vamos a aplicar primero veneno a ambos este va a atacar una evasión por favor una evasión una evasión una evasión 16 de daño de puto gratis vamos a proteger a este que vamos a bufar la evasión de todos a ver si con la evasión bufada no pillo sería guay que esquivara 16 de daño tío puto crítico de gratis y me lo aturde perfecto todo lo que me podía haber salido bien me ha salido bien que si es perfecto nada vamos a transformar no lo curamos y a estos tenemos que hacer daño dar rápido tenemos que meter dps rápido porque si no me va a afunar tema del abismo vale da igual este está muerto mientras no lo cure este está muerto ahora lo que me preocupa es este pero bueno lo podemos ir solventando fácil este se muere con el sangrado no se queda uno en la siguiente ronda vale vamos a curarnos a nosotros mismos luego curaremos a otro lo que pasa es que tengo una mierda de curación con este la verdad que tengo una puta mierda uso restante sólo puede usar una vez por por combate vale me queda claro y cuánto dura a el combate entero vale vale pero es el combate entero entonces hostia eso es muy bueno eh vale vamos a proteger a este a ver si no el no le jitea velliz con la arteria lo esquivas vale a ver la evasión está bien sinceramente la evasión está bastante bufada vamos a atacar aquí potenciador cada vez que ahora meto un arañazo se va va aumentando el daño hostia eso sí que no lo sabía vale mermamos ostras eso sí que no tenía ni puta idea la verdad me acabo de quedar loco vale aplicamos hemorragia y sangrado tú vuélvete a curar y ya está venga va una evasión una evasión una evasión tú lo tú lo quieres ahí estábamos joder vale los combates son más largos así pero como se dice vale se vuelve a bufar si más 50 es decir cada vez que estaquemos el arañazo se bufa eso es bueno eso es bastante bueno cuatro de año vale 30 vamos a volver a proteger a este porque no sé por qué tengo la impresión de que la va a agitear y vamos a 7 de daño creo que casi mejor era que curar así y con la arteria vale una evasión perfecto quitando dos hits que me ha dado al principio no ha hecho nada más a ver es que esto está muy op porque a ver que le hago de 4 a 7 y con esto de 5 a 10 y con esto de 4 a 7 me adelanto una pero el objetivo de equito evasión y velocidad es que esto se va bufando poco a poco parece que se va bufando poco a poco ya tiene 75 va a llegar a un punto que va a estar super op no quiero pensar vamos a bufarnos crítico y daño y tú creo que vas a intentar curar a este ya que estamos pero total para lo que haces mejor cura vale por favor que falle vale perfecto pues ya está ya estaría el combate hecho me voy a transformar de hecho y aquí estoy y meteré con esto y ya está ala a tu puta casa nada está muerto ya sólo con el sangrado así que ni tan mal vale este combate lo hemos solventado bastante bien creo que voy a abrir creo que voy a abrir esto sólo por ver si hay comida no hay comida bastante un luke vale tengo que acordarme de dejar comida para cuando acampemos joder tío esto está repleto de combates que aún no me he movido he movido nada he avanzado dos putas alas llevo ya tres combates y viene el cuarto en serie joder y ahora para que el boss esté abajo que ahí ya me reía que flipas vale a ver ataque sorpresa estos no son muy muy allá de hecho creo que voy a incluso atacar con este en vez de aplicar la protección vale tres y tres esta se muere vale nos hemos cargado uno ya vamos a bufar la evasión otra vez ya digo de hecho he de comentarlo como no lo he comentado me decía muchas veces un compañero me decía muchísimas veces que llevara al maestro de armas atrás que lo llevara como super y tal es que no me convence os lo digo lo estoy llevando porque creo que para esta para este boss puede ser útil pero no me convence no acaba de gustarme me gusta más adelante con la estocada y las protecciones me gusta más como tanque adelante esos 18 de daño de gratis por qué a qué se deben no 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 me ha gustado me ha parecido feo me ha parecido muy feo que me hayas hecho eso así que te pego un crítico vale y te lo comes y no puedes decir nemo puto subnormal eh nada la puta es que este no no curará nada no te puede curar si vale sería guay que se metiera un crítico en curaciones vale 8 va a perder 9 por eso voy a intentar aturdirlo son 5 más de daño vale aturdido perfecto se come 9 de daño ahora de gratis vale está muerto este está muerto así que vamos a bufar esto no sé si es por combate o por rondas por rondas vale nada ataca ataca mejor porque no me fío de que el ataque antes así que ataca mejor a ver pega poco pero cuando pega pega bien pega pocas veces este pobo está pegando pocas veces pero cuando pega está pegando buenas hostias estoy por acampar aquí incluso el problema es que no sé hasta qué punto me va a rentar vale necesito cargarme estos dos necesito cargarme esos dos lo más rápido posible vale hola de fuerza nada esto sale estrés estamos bien no pasa nada este la verdad que sí que está sufriendo bastante estrés pero creo que son por los ítems arpón sis de daño bueno no bad vale vamos a defender a este que es el que más me preocupa ahora mismo y a ver tajo marino uff uff ha hecho un poco de cosquillas eso pero bueno estamos bien estamos bien yo creo que estamos bastante bien barra de percebes ahora mismo lo que me preocupan son estos dos la verdad no os voy a mentir así que vamos a intentar focusear a estos de adelante este se muere ya en este turno chamada del abismo es que como me buffe a esos uff 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 7 de daño ay no lo apliqué sangrado fuck vamos a ponernos el buffo aquí creo que este se va a transformar y creo bien y vamos a atacar con esto aquí vale nos lo quitamos del medio este se muere solo también y ahora ya podemos centrarnos en focusear a ese pero la gracia es que va a estar este por el medio entonces vamos a hacer esto primero para que este no ataque joder 65% 65% y no se estunea mira aquí hay que tener mala suerte vale una ira aquí no a ver si había suerte pero que va vale evasión este debería de curarle el estrés es que tengo los ítems que me dan más estrés verdad efectivamente más daño por estrés uff 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 vamos a atacarle a este por aplicarle sangrados básicamente si puedo pero me da que no va a caer esa breva un bramido y ya está lo mermamos menos evasión y velocidad otra evasión por favor vale bastante nice joder y tú ahora si puedes a ver si hiteas bien coño lo que digo mete o hits de 7 o hits de 37 es como no es nada constante 18 se queda 5 vale creo que lo podemos creo que lo podemos solventar bastante bien esto voy a echar esto primero lo podría haber matado ya creo pero es que necesito curarle el estrés a este porque está en la mierda voy a aplicarle protecciones aquí y ya está y tú ahora somos a atacar a la primera línea 11 vale bueno algo es algo dime que va de eso otra vez bueno vale 2 de daño solo me lo compro me lo compro no fue no fue mucho problema y ahora un arañazo a estos dos me cargo a uno al otro lo dejo tocado y ya está vale estamos bien estamos bien pensé que estaríamos peor pero estamos bastante bastante bien de momento creo que no necesito ni acampar aún estaría guay que me hicieran una patrulla justo al agarrar este combate para ver si tenemos otro combate cerca o no vale esto lo dejamos mmm voy a darle a este y a este comida y creo que voy a acampar a la próxima sala pongo una trampa de gratis 6 de daño la merma que me han aplicado evasión más 30 venga claro que sí ahí te quedas crack comidita por favor comidita 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 oro no oro no ¿dónde te sentaste? yo no quiero oro yo solo quiero comidita joder vale una patrulla perfecto joder vale ¿hay combate? vale la siguiente sala no hay combate vale vamos a acampar en la próxima sala ¿esto? de hecho creo que si le echaba esto ¿no? mierda si era para curarlo fuck lo he hecho al revés si lo hubiera hecho sin más si lo hubiera hecho sin más hubiera ¿cómo se dice? bajado el estrés fuck ahí la he cagado vale creo que vamos a acampar aquí porque sé que no hay combate entonces vamos a acampar aquí porque mínimo sé que hasta aquí solo debe de haber un combate dice la patrulla es decir a huevos solo puede haber un combate vamos a usar 8 de comida para curarnos a full vale vamos a usar la patrulla vale evitar emboscadas nocturnas ¿qué más tenemos por aquí? aumenta el esfuerzo en 20 todos los compañeros reducen el esfuerzo vale esto lo voy a hacer viene bien reduce el esfuerzo evita emboscadas nocturnas nada reduce el esfuerzo eso puede que sí elimina las mermas de mortalidad hostia eso venía bien vale este que tiene más protección y más daño todos los compañeros más daño más crítico vale esto sí que lo voy a usar me he quedado uno vale pues ya está vamos a dejarlo así porque aparte son durante cuatro combates vale vale o vamos para adelante no hay ningún problema estamos bien estamos bien jodidos pero estamos bien ay tengo un miedo de entrar a la mazmorra oscura impresionante pero bueno yo espero que esto no se me muera ninguno a ver que si se me muera alguno pero me paso el boss me vale esta es la primera vez que lo encontramos no podía ocurrir en otro momento no tenía que pasar justo antes de encontrarme al boss guay pues espero que no haga mucha mierda o que sea un personaje de estrés y ya está porque si no o que sea de estrés o que tenga poca poca precisión para que con la evasión lo pueda evitar fácil vale 11 va a perder 5 este ahora va a buffar a alguien bueno a ver es una cura mejor cura que que buffo la verdad esquívalo por favor vale ahí estamos joder otra evasión no 3 de daño y estrés se viene pa'lante vale creo que voy a a convertir a este a ver ahí no puedo atacar vamos a atacar a este que tiene bastante vida también tiene poca evasión eso sí bastante a la hemorragia pero poco a la a la infección 3 de daño resistencia resistencia vale ni tan mal creo que es que si ataco se va la protección del perro ¿verdad? o es solo un turno es que es que eso ahora mismo sí que ya no lo sé vale vamos a atacar con esto me gustaría quitarme a este de en medio ahora mismo la verdad quedan 14 de vida octocesto por favor que no me aplique vale si me voy a aplicar la hemorragia estamos bien por favor por favor te he clicado 4 veces una evasión pero bueno los otros están mermados menos evasión menos velocidad bastante worth it y para atacarle contigo a este prefiero que no lo hagas la verdad vamos a atacar aquí vale nos quitamos a este de en medio los 4 magníficos no sé que es ese logro la verdad luego lo tengo que ver supongo que será cargarme a a todos los tipos de hecho fuck creo que puedo verlo ahora no sé si esto se estará viendo en pantalla o no pero bueno vámonos aquí esto fuera mata a una aberración perturbada a un galdum porcino a un abanderado de hueso y a una arpia rabiosa viene siendo matar a a los level up ¿no? vale ya digo no sé si se habrá visto en el vídeo o no pero bueno ahí os digo lo que hace ya el logro más que nada porque tenía yo curiosidad de saber que era vale no hace ni puta gracia que me hayas golpeado puto imbécil toma anda a la boquita vale más 20 daño por esfuerzo tía sí que es una broma bastante tocha pero bueno como he hecho un crítico aquí me salió worth vamos a añadir esto y vamos a ver si podemos meterle una buena toña a este solo 7 tío joder que poco me está gustando esto la puta es que no puedo gastar comida ahora porque sé que a la que la gaste el juego me va a pedir comer 100% sé que a la que la gaste el juego me va a pedir comer así que tengo que dejar así pero bueno vale hacer un combate más joder justo uno antes del boss tío que putos si dan pero bueno a ver creo que lo podemos hacer estamos fuertes a ver si me dan aquí comida ya lo abordamos vendas tío no vale a ver son achatinas de estas y el bicho este que este si lo aturdo eh mierda no lo he podido aturdir joder evasión no a este tengo que hacerle el focus porque como explote ahí si que me jode en plan o lo mato rápido o estoy en la mierda el que si que está en la mierda es mi mi caballero eh se me había muerto el ratón eldritchin uno de vida tío no por favor que no explote es lo único que pido que no explote y si explota que sean cuatro evasiones es lo único que pido vale perro no falles menos mal vale vale nos hemos quitado el peso pesado de encima esto vas a curar total el daño que te hacen no es mucho creo que te merece más la pena curarte eh vamos a subir el daño aquí y vamos a darle gañita a ver eh puedo aturdir ya que estoy aturdo vale si un ataque menos ahora una salmuera sin más evasión vale meh estamos bien estamos bien estamos bien jodidos pero estamos bien eh si consigo infectarlo y si consigo infectarlo moriría prácticamente en ese turno vale 5 de daño 2 puntos de sangrado voy a aplicarle esto a este porque no quiero que le hagan más daño eh vale me ataque un hit si me va a quedar a uno de vida y me iba a atacar otro turno más así que prefiero matarlo ya que no me ataque una evasión nada 4 de daño merma y tos crónica tío no puede ser creo que me han bajado el daño ¿verdad? menos 20 de daño que esto lo he llevado para el daño tío no me creo que me acabe de pasar esto no me creo que me acabe de pasar justo esto en el último combate en el último combate es que no no vamos a jugar tardaremos más tardaremos menos pero vamos a intentarlo a ver que sale de aquí bastante tilteante os lo prometo que es bastante tilteante vamos a tirar este pillamos esto y a ver a ver que podemos hacer a ver vale vamos a estar la comida en este echamos esto limpiamos echamos 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 y avanzamos a ver que podemos hacer aquí porque esto ya a ver a ver vale resistencia al movimiento perfecto vamos a marcar esto así con protección vale es un turno solo 3 de daño y merma menos 30 de daño ¿queréis dejar de mermarme a este tío? eso es muy pesado mermándome a este al final se va a cabrear se va a cabrear y va a empezar a pegar hostias así hostias como panes ¿ves? 20 de daño vale vamos a buffar la evasión y a ver si conseguimos cargarnos a la tripulación a la primera mutín 0 de daño worth merma de daño y crítico me da bastante igual fuck eh tenemos que cargarnos a este vale perfecto no me lo esperaba la verdad cargarme lo doncito y potenciador vale toda esa cubierta mira que tienes un huevo de dios mio vale vamos a moverlo hacia adelante y a este me gustaría moverlo así hacia atrás la puta es que no le aplico la protección que eso no cargas a bordo vale hemorragia nada se se ha quitado la hemorragia vamos a aplicar primero esto quiero mermarlo evasión velocidad y probabilidad de críticos vale otra evasión nuestra bastante worth alpairro evasión a ver lo puedes matar no he perdido un turno he perdido un turno absurdamente vale si me mueves para adelante me vale es lo que quería vale ir aquí vale coño crítico de 41 y eso que tiene la merma de daño usa la protección otra vez y buffa teleovasión 102 de evasión otra vez bastante bien vamos a buffar el daño y el crítico ya que me nerfean el daño con lo de la tos crónica como puedo si tos de daño tío quería cuármelo a ver si me lo cargaba antes de que hiciera nada pero nada que va alpairro a ver si se recupera toda la vida oh toma evasión ah pues mira sé que me lo puedo cargar yo puedo usar un arañazo incluso pero no me lo voy a jugar con la arañazo no me lo muevas vale resistencia no me lo voy a jugar porque quiero hacer todo el de pese que pueda 39 de daño aprovechamos que tenemos los buffos de crítico de este buen señor y ya está de hecho mira podemos atacar con este y ya está lo quitamos del medio y no el único alpairro causado no ha funcionado porque teníamos evasiones así que bastante nice 2 de daño me merma el daño me la suda que me merma el daño la verdad vamos a seguir buffando aquí 50 de daño con defensa vale evasión 27 de dps oye pues pensé que iba a ser más chungo el combate de momento está siendo bastante sencillo espero no haber metido la pata al haber dicho eso porque creo que es lo que acabo de hacer vale vamos a movernos un puesto hacia adelante mermamos rotamos otra vez hacia atrás y ya está garras a bordo 8 de daño creo que me aplicará hemorragia tampoco es que tengo muchísimas resistencias a este al hemorragia vamos a a mermar la puta es que ahora tiene este tiene protección este no vale otra evasión o una evasión por favor una evasión una evasión tengo que atacar a este por favor metele el hostia de tu vida solo 15 se me ha muerto el ratón por el golpe en la mesa en serio espera espera fallos del directo fallos del directo se me ha muerto el ratón no me jodas que no le he dado el ratón que le he dado a la mesa pues nada mira vamos a seguir jugando con el con como se llama con el pan del portátil y ya está vale ya está el ratón responde perfecto joder que liada 21 ya he vuelto a morir tío tengo el el ratón en la mierda vale vamos a echar esto me pasa a veces no sé por qué tengo que cambiarme el ratón porque esto está en la puta shit vale ya estás vale gitea 18 vale y queda 26 creo que un hit de este y ya está bebida con los muertos evasión está bastante bien lo de evasión al final me salió bastante sencillo el combate de momento me está saliendo putada que no me lo haya movido a ese para adelante vamos a aplicar resistencias a este y evasión porque el pyro me va a atacar a este casi seguro vale una evasión otra evasión ahora no atacas tú lo matas ya vamos crítico de 48 oficialmente oficialmente estamos en la darkest dungeon ahora mismo solo nos quedan los bosses de la darkest dungeon no sé si estar feliz o triste la verdad porque tengo miedo nervioso más dano perfecto esfuerzo bateador vale miedo a los eldritch bueno no fue un combate muy difícil mejora gratuita armadura pero no tengo a nadie que mejore la armadura vamos a meter aquí a estos a curarse catilatos crónica es que yo podría haberme lo cargado antes si no hubiera sido por esa mierda lo sabéis todos lo peor es que lo sabéis todos vale sífilis vale tengo algún avalorio decente para comprar bestal cruzado menos daño por esfuerzo por la antorcha daño frente a impío vale este sí que me lo voy a comprar que no me viene mal por si decido hacer más dungeons o más cosas y bueno espero que os haya gustado este episodio y en el próximo nos toca enfrentarnos al horror a rastras que a ver como coño me enfrento ya a eso intentaré no me voy a spoilear de habilidades o cosas simplemente intentaré buscar de qué tipo de bicho es para tener algo de idea a no ser que me lo digáis vosotros de hecho voy a esperar a subir este vídeo normalmente suelo grabar dos o tres vídeos seguidos pero voy a esperar a subir este vídeo y espero que al final del vídeo cuando esté subido que en los comentarios vosotros me deis consejos para no tener que buscarlo yo y no spoilearme mucho en el caso de que nadie me diga nada pues buscaré un poco de lo que es y intentaré pensar una estrategia así que espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo chao chao